Esta conferencia comenzará a grabarse. Comenzamos hoy, día 28 de mayo del 2020. Estaba haciendo un webinar en Bolivia cuando me llegué esa información de parte de mi abogado. Y menciona esto. Hackean web del bono universal para robar casi un millón de soles. Bueno, hay algo que algunos que están metidos en mi página personal, César Chávez Martínez, han podido ver. Que es que en la última semana estuve indicando y sacando a la luz montos económicos relacionados a las páginas. Que habían gestado el gobierno para dar el bono. Solo un caso, el que toqué. Pero, así estamos. El día de hoy, este reportaje señala que dos personas, Mauricio Urizar y Camilo Delgado, Dédalo, el cual conozco hace muchos años y le deseo muchas infieles. Ah, perdón. Ah, no sé. Camilo conozco hace muchos años, con un changuito y... Bueno, no lo recomiendo como persona, pero quizá como personal es bueno. Pero es un tema aparte. Bueno. El día de ayer, me llegó esta carta notarial de una empresa. El nombre es de la empresa de Botech. Esta llegó a mi domicilio. Y lo que pasó con esta carta es que, bueno, al no encontrarme, llamaron a mi centro de trabajos. Y llamaron a mi centro de trabajo, hablaron con el CEO, y le dijeron, señor, estamos aquí en la, en el domicilio de César. Y no, él no quiere aceptar la carta, no sé, ¿qué le habrán dicho, pues, a mi estimado? La cuestión, ahorita le voy a mostrar lo que, lo que pasó. Las cosas in situ. Y yo estoy tomando las acciones debidas, las acciones debidas por este asunto, porque la verdad las cosas no se están quedando así. Es más, hay una persona de esta entidad que me ha estado acosando, reventándome el teléfono, poniendo mensajes de acoso en mis redes sociales, escribiendo a contactos míos. y yo decía, ¿por qué tanta preocupación? ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanta desesperación? Para tener, para que borre las, los videos, las comunicaciones. Y ojo, en ningún momento estuve hablando acerca de la vulnerabilidad que existía en este tema. porque ya esta empresa me había amenazado diciendo de que cualquier cosa que le pasara a esta página, el culpable iba a ser su servidor. Entonces, por un tema de transparencia, y debido justamente apoyándome esta denuncia que están pasando por las redes, les voy a compartir esto. este es el WhatsApp, entonces, es el número de la persona que ha escrito, y acá dice, estimado, le dice acá, le mando una comunicación diciendo, ya estábamos acá en el domicilio de César, y no lo quiere aceptar, y no sé qué, y él le responde aquí, claramente, acá. estimado señor, estoy muy ocupado en un proyecto de suma importancia, me abstengo de enterarme más del asunto. Y después dice, por lo pronto y en adelante hemos excluido al César Chávez de nuestra propuesta de negocio. A ver, señores, ¿qué significa eso? ¿Qué perdí una propuesta laboral? A los que vieron mi LinkedIn, yo trabajaba para Minercon hasta el día de ayer. Porque realmente este tipo de empresas, lo que se preocupa es en destruir a la persona. ¿No? ¿Y por qué? Porque estoy poniendo información fidedigna, información que está colocada en el Internet, que cualquier persona la puede ratificar. Yo esta carta notarial la voy a estar poniendo pública en mi red social, es más, he hablado con otras personas acerca de este tema. Y bueno, ya saben lo que se les viene. Igual, este, entendamos que el tema del, el tema delicado es, bueno, veamos cuántas otras empresas están vinculadas a estos manejos. O es acaso la misma empresa que hizo los cuatro dominios, que es el bono independiente, el bono universal, eso de ahí se va a tener que hacer pedir transparencia. señora Contraloría, saquen esa información, estamos en estado de emergencia y entiendo de que esto por un tema de celeridad, la información no se, no se divulgue. pero estas cosas no se pueden permitir. Estamos hablando de un reporte de una vulneración de un millón de soles y ojo, todavía no estamos hablando acerca de las personas que estuvieron ingresando datos a la página mientras esta estuvo colapsada. a ver, acá me acusan de varias cosas y eso lo voy a poner ahí y eso da para varias cosas pero eso tiene que ver, eso ya lo tiene que arreglar un tema de derechos abogados. Es un tema de abogados que como mencioné previamente quien escribe no es una no es una persona analfabeta. Quien habla no es una persona iletrada que no tenga relaciones con diferentes estamentos supranacionales. Así que me reservo de tomar cualquier acción legal y voy a pedir las garantías del caso porque ya me han acusado acerca de intentos de hackeo de que estoy promoviendo que estoy promoviendo a que atenten con las páginas que promuevo la vulneración informática. A ver señores fundamenten pues demuéstrenlo. Saben que eso primero que están haciendo un tema de acoso por redes sociales eso se aplica con la ley de delitos informáticos y bueno que más cosas más qué más cosas más tendrán por ahí no lo sé y entienden bien no lo sé eso tiene que ver la autoridad yo no soy periodista lo dije muchas veces no soy periodista entonces ese es un tema que va a tener que ser investigado y esperemos que los resultados estén así bueno conmigo sería todo seguiremos hablando de estos temas que atentan contra todo el estado peruano hasta luego no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé Gracias.